Tiro ¡Chichita! ¡Chichita! Espere, 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 espere ¡Persi! ¡Me estás llamando! Sácame la cámara Papi, ¿cómo estás? Bien, por favor ¡Persi! ¡Por favor, retirate! ¡Oe! Seguridad por favor Saquen un tindoco ¿Qué dice que tiene? Te cuento, te cuento ¿Te cuento? Esto está bien con Timmy, ¿puedo decir? Bueno, no bueno chicha ¡Y sus espíritus azules! A su cargame jajaja 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 como odio a las cumbias jajaja te vendo mi carro como odio a las cumbias vamos pecho hoy vamos a las cookies donde? saliendo ahorita esta en la estacion a la cucuerda ¿es que es eso? ¿Cookies? ¿Vamos a Tokies? 20 mangos el flujo ¿Cuánto cuesta el lunes? La gasolina está allá Fia'o ¿Estás ahí? ¿Estás adelantado? Vamos a ver el carro De futuro De futuro En serio se pone